La libertad de la vida 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 ¡Gracias! Así que prefiero decir la voz. Y bueno, nada más. ¡Ah, el video! Tenemos que ver el video de Dave Navarro. El tipo este es un James Addiction. El Red Hot Clippers es un capo con la guitarra. Bueno, véanlo, disfrútenlo. Maratón Viché. Muy bien, este es el Ping Pong de Maratón Viché. Un día de la semana. Denise. Vincenzo. Un mes del año. Agosto, agosto, diciembre, diciembre. Enero, porque es verano, me gusta. Vichazo. Juli. Un color. Ojo. Acción. Sí, a mí también. El rojo, el azul. Negro, no. El azul. Un animal. Perro, mi perro. Figaro. Las víboras. Acción. Un pa... Un pa... Una canción. Alguna de las mí... Una de Ricardo Barjona, por eso. No sé cuál que es Ricardo Barjona. Se me ocurren mucho. Vincenzo. Headcliff de Angra. Ojos Negros de Ricardo Montraz. Un videoclip. La que premio era de Madonna. Porque era muy loco. Está bien. Sí, yo también. De Madonna, Reign. Un... Manucha, me gustas tú. Una noche, Alejandro Sánchez. Un momento del día. La noche. Muy bien. Yo a mi casa después del trabajo. Ese es el momento más lindo. La madrugada. Y nos coincido con Gustavo en la noche. Un artista. El artista. El artista. El artista. El artista. El artista. Daría Carey. Salvador. No, Alejandro Sánchez. El día más triste de tu vida. Cuando murió me fue bueno. Me pasó lo que le pasó a I.J. Por eso lo entiendo. No me puse a tomar, pero entiendo lo que le pasó. El día más triste. Tuve varios días tristes. Muchas cosas. Este... Fue... Puedo decir también. Este... De tiempo que se había muerto mi abu. Este... Estaba en el colegio. Y me puse muy triste. Porque como que tardé en... En darme cuenta. Se había muerto. Mientras la pérdida de seres queridos. Son días tristes para mí. ¿Qué pasó? El día que me enteré que mi exnovia era drogadista. No sé si es el día más triste. Pero sí que... O sea, no me bajó. No completamente. No es el día que desaprobé en la facultad. El primer parcial lo desarrollé. O sea, para mí fue un día triste. No sé si es el peor o no, pero... Fue un día triste. Muy bien. Esto fue el ping pong. Tenís. Vamos a ver un video. Sí. Ahora vamos a ver el video quisiera hacer de Alejandro Sanz. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Continuamos con más. Maratón B. Bueno, estamos de vuelta. Ahora vamos a hablar un poquito. El tema que nos toca ahora es la realidad. ¿Qué pensamos cada uno de la realidad? ¿Qué podemos decir? ¿Qué entendemos por realidad? Es que bueno, cada uno va a decir lo que quiera al respecto. Yo personalmente pienso que hay distintas formas de ver la realidad. La realidad que uno vive personalmente, la realidad que nos afecta a un grupo de personas como podemos ser los argentinos en estos momentos y la realidad mundial, ¿no? Cosas que se viven a nivel global. Bueno. Sí, la verdad que lo que está pasando en Argentina es muy raro. Llevo un poco de la economía. Sí. Bueno, ya de lo que nos pasó, nunca nos pasó algo así. Nunca hubo una caída tan honda, pero esa actualidad es una realidad. Es un poco peor que se juntaron y nos hicieron llegar hasta acá. No sé la verdad cómo se llegó a esta realidad, pero... También lo que está pasando ahora y se escucha mucho es el hecho de que vino Taylor de Estados Unidos y se le estando mucha bola a esta persona en vez de fijarse, como salió la otra vez en una revista, una nota en que Irlanda estaba en la misma situación que nosotros y sin embargo pudieron salir así, ajustándose a esto de... ¡Ay! No me sale. De déficit cero. De déficit cero. Ajustándose al déficit cero, salieron, ¿viste? Por eso... Pero no conviene a este sistema. ¿Por qué no conviene? No conviene a los que tienen mucha plata... A la revista no le conviene, pero... O sea, un factor así, a Argentina, sí. Es lo que nos puede sacar adelante sin embargo... La revista hoy en día, una cuestión económica es que cuanto más tienes, más querés. No, eso seguro. Y bueno, y aplastás a todos los que están abajo de vos. Claro. Y acá... O sea, eso fue... Pasaba bastante en Brasil, en Paraguay, en todos lados, o sea, siempre se te da. Eso fue... Lo que yo veo es que se le está dando mucha bola a un tipo que... O sea, vengan a pedir plata. Para salir... Supuestamente para salir de un pozo, pero ¿qué pasa? Nos estamos uniendo un cachito más en ese pozo. Oigan, en vez de fijarse un ejemplo... Con Cedric Irlanda, de nuevo... O sea, los que salieron de esto. En vez de fijarse... Y abocarse bien en ese tema para ver cómo salir, cómo hicieron para hacer esto... Bueno, eso es lo que me da bronca a mí. Más allá de todo el primerista que pueda nombrar, qué sé yo... Que son los que tiran para sí mismos y no como dicen que no... Que por el pueblo, que para el pueblo... Parece toda una mentira... Mal, absurda, completamente. Me pasa que son de distintos países, la gente es distinta, su cultura distinta... Cambia mucho eso. Aparte que nosotros dependemos del FMI. Entonces, que venga este tipo... No es un tipo cualquiera. Son los que dan la plata y los que más o menos... O del todo ponen las pautas de cuáles son las medidas que se van a tomar. No es que el presidente dice... Y bueno, ahora yo me pongo a pensar... Este... Bueno, junto con todo el gabinete... Vamos a tomar estas medidas. Un poco también... Es que... Se ven obligados. Medio como que se... Se lo tiran... Y bueno, tenés que hacer este distrito... Fijate cómo lo vas a hacer... Yo qué sé... Y después vienen como que... Ay bueno, vinimos a probar... Y nos parece muy bien... Les vamos a dar un préstamo... No es así en realidad. Es bastante jodido. Nunca se van a poder pagar el préstamo... Así como los otros países... Porque... La... Les conviene mucho... Vos no prestarías plata si no... Te pagaste muchísimo más. Seguro. Exacto. O sea... Al final es una bola de nieve. No se te da más. Pero vienen hasta rato... La cuestión es que... Se absorbieron las deudas privadas... De muchas empresas... Para que esa gente no tenga problemas... Y entonces... Se fue acrecentando... A medida que cambiaron los gobiernos... O sea... Lo que es la deuda extrema... Llego hoy... A un punto... Que nunca había llegado... Por absorción de distintas deudas privadas... Una pregunta... Yo escuché... Lo que nos están deudando tanto... Con el FMI... Con todo este... Yo escuché una vez... Algo que... Más o menos que... Una empresa de... De Ciudad Grillo... Quería pagar la deuda... Y... Bueno... Indegar... Los gobernantes de Argentina... ¿Es verdad? No sé... La verdad que... No sé... Yo escuché algo así... Y bueno... Y puedo decir... Porque... Mucha gente que estuvo... Que sabe... Que estará por ahí... No se sabe... En lo que significa... La economía del país... Pero un... Hubo momentos... Que estas obligaciones... Hacia el Estado... De parte de... De las cosas privadas... Bueno... Nos llevó a un punto... En el que estábamos hoy... Que... No se sabe dónde se va a salir... Pero por lo menos... Podemos intentarlo... Tenemos nosotros... Es juventud... Otra gente tiene años... No tiene mucha vida... Y nosotros tenemos vida... Por ahí... Podemos cambiar las cosas... Con un poco de esperanza... Y pienso que... Hay que cambiar los conceptos... Y hay que romper estructuras... Eso es lo que hace que... Evolucionemos... Que se puedan hacer cosas mejores... Siempre es importante... Que uno pueda tener ideas... Que... Que bueno... Que las pueda llevar a cabo... Y de repente... Cambiar la realidad... Eso en todos los aspectos... Y además... Tiene un montón de espacio... Para producir... Para... Hay muchas personas... Están limitadas... Por un hecho... Así... Político... No te dejan... Hacer lo que... Deberíamos hacer... Por un beneficio propio... Que se llevan... Siempre van a haber intereses... Por supuesto... La gente... Sobre todo... Que está en el poder... O que tiene mucho poder... Siempre... Tiene interpersonales... No... No se va a fijar... En la gente... Que necesita la gente... Eso puede ser... Como campaña política... Como para que... La gente... Que bueno... Si vamos a seguirlo... Pero no es así... Hay que tratar... De ser un poco más inteligente... Y... Bueno... Chicos... Voten con nosotros... En www.muchmusic.com.ar... Son los números de los VGs... Y vamos a una pausa ahora... Aplausos... Hey amigos... No se muevan... Ya volvemos con más... Maratón DJ... Los Match Music Video World 2000... Elevamos a Alicia H In Billion... Ja volvemos a 적이... Arraso... En un minuto... Hola chicos, en la calle me decían hacer un trago con muchas frutas. Bueno, entonces yo vine a hacer un traguito que va, hielo, ahora naranja en pedazos, se ve riquísimo. Es bien tropical, hay que tomar bien frío, después ananá, abacaxi, algunos, después kiwis, para dar un color, callaza, leche condensada, qué montón que va a dar, por Dios. No importa, no importa, lo pongo otro. ¿Quién va a venir a probar? Muy bueno. Bueno, a mí me toca mostrar una de mis habilidades, que bueno, más que habilidad, no sé si es habilidad, algo que a uno le gusta, algo que lo relaja. Tengo acá una foto, este es un dibujo que hice en una pared, una habitación, que es mi habitación. Y bueno, el tigre, más o menos agarré distintos lugares donde había tigres y más o menos copié, y después el resto es todo un originario, me lo imaginé yo. Y acá, esto es pintura sobre tela, en esta remera, esto lo había hecho antes. Que también, como se ve, me encantan los pelinos, los gatos, los jaguars. Este es un jaguar, este es un tigre. Bueno, esa es una de mis habilidades. Hola, ¿qué tal? Soy el BJ número 2, voy a cantar una canción que está arreglada por un amigo que se llama Estud Vizcarra, del grupo Ultra. La escribió Celeste, Celeste Carvalho es una amiga, así que bueno, espero que les guste. Como quieran. ¡No, no, 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 no! Quiero a las noches, dando el cielo, llenando las estrellas que mi hicieron la oscina. La que entra, sol se encargue de hacer su trabajo, mis padres simulan la tierra mura en la noche, no quiero ser el día, quiero ser la noche, quiero ser la oscuridad, no quiero ser mi lección, quiero ser la noche, soy la oscuridad, no quiero ser mi lección, quiero ser la noche, soy la oscuridad. La que entra, sol se encargue de hacer su trabajo, mis padres simulan la noche, no quiero ser la noche, soy 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 la noche. Quiero ser la noche, quiero ser la noche Con la oscuridad Pido una prueba o una suprema Lo que hago es abrirla al medio Aca, apretarla así no se le mueve Después pasan su abecillo, así se le van No llegan al final para que O sea, puedan hacer un sol o nada Después lo que le pongo siempre Es jamón, es un poquito de queso Para un saborcito Así más rico Y tomate, yo soy fanático del tomate Lo que más me gusta es que siempre Baño más con una salsa más que nada Entonces cortamos, cerramos el queso Cortamos unas letras así No mucho tampoco porque si no se va a salir Lo ponemos, a ver Con esto Lo enrollamos más que nada en el jamón Siempre dejando el tomate en el medio Porque lo que va a sacar es el jugo así Y va a hacer que se caiga el queso Lo enrollamos Lo doblamos bien Y lo ponemos esto adentro de la suprema Y después para cerrarlo Para que no se vaya corriendo No se escape todo el queso Lo que hago es cerrarla Con un escarabaliente Voy agarrando así tipo un sobre Lo junto Las partes que están así separadas Voy juntando todo así Trato de ponerles los menos palillos posibles Porque después una vez cocido Recién los puedo sacar No antes Y bueno, esto es lo que hago Cuando estoy solo Tratando de comer Y bueno Vamos a una pausa Ya volvemos con más DJ Vincenzo, Tinelli o Perugini Montaña o Morro o Rubia Las dos Arriba o Abajo Vincenzo Tauro Ricky Martin o Nick Miguel Boxer o Literatura o Televisión Literatura Lluvia o Sol Lluvia Gracias, Gustavo De mi ¿Van a Street Boys? Ninguna de las dos ¿Facha o Inero? Nada